Hoy les traigo la mejor sensibilidad para que puedan dar todo rojo con cualquier arma y en cualquier modo de juego. Lo único que les voy a pedir es que se suscriban y que revienten ese botón de me gustas para yo traerles una sensibilidad personalizada para que puedan pegar todo rojo en todos los modos de juegos. Y bueno amigos, ahora sí los dejo con mi nueva y actualizada sensibilidad para que puedan dar todo rojo. Y no se olviden de compartir el vídeo con un amigo que estamos a nada de los 30k.